En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharle para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús de Nazaret desde Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Recordamos el día en el que nuestro Señor fue bautizado por San Juan Bautista en el Jordán y también tenemos que recordar nuestro bautismo. Quiero hacer una mínima catequesis al comenzar esta meditación y después leer un texto que he recibido. Dios es amor. Es la afirmación principal de nuestra fe. No Dios existe. Eso lo sabían todos. Y por supuesto también nosotros. Dios existe. Creer en la existencia de Dios, lo he dicho muchas veces, es algo lógico, es algo racional. Lo irracional, lo ilógico, lo absurdo, es creer que este universo existe por casualidad. Creer en la existencia de Dios es algo que viene dado desde la luz de la razón. Han creído en la existencia de Dios todos los hombres desde el origen de la humanidad y sólo ahora en una época soberbia como la nuestra hay un porcentaje en el conjunto de la humanidad muy pequeño aunque en algunos países sea mayoritario que niega la existencia de Dios. Es la soberbia. Pero nosotros los católicos no sólo creemos en la existencia de Dios los musulmanes, los budistas, los hinduistas y por supuesto los judíos y el resto de las religiones también creen en la existencia de Dios. Nosotros creemos que ese Dios que existe es amor. Y ese amor se ha manifestado de una forma extraordinaria en Jesucristo nuestro Señor. El Dios, una de las tres personas divinas, un único Dios con tres personas distintas, iguales en naturaleza y que participan de esa común y única naturaleza divina, iguales en su dignidad. Y una de esas personas, la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre por amor. Todo es siempre por ese motivo. Pero este Dios hecho hombre manifiesta su amor en cuatro grandes momentos. Primero, la encarnación y el nacimiento es lo que hemos estado meditado en este tiempo. Segundo, su enseñanza. La enseñanza de Jesús también es amor. La enseñanza de Jesús es igual de amor que su nacimiento o que el tercer momento grande de su amor que es su muerte. Dios es amor siempre. Cuando el Señor enseña que tenemos el deber de ayudar al que lo necesita. Dios es amor. Cuando el Señor enseña que hay cosas que son pecado y que no podemos hacerlas sin ofender a Dios, es amor. Cuando el Señor enseña que hay vida eterna, es amor. Cuando el Señor enseña que en el pan y el vino consagrado está Él, es amor. Dios es amor siempre. Y su enseñanza es amor. Para eso ha venido. No sólo para nacer y morir. Entre nacer y morir hay 33 años, de los cuales tres estuvieron dedicados específicamente a la enseñanza. El Jesús niño de Belén es amor. El Jesús crucificado es amor. Pero también es amor el Jesús maestro. Y esto es lo que se rechaza. Sigo terminando esta idea. Tercer momento en que manifiesta su amor, la muerte. Hasta ese punto llegó su amor. Cuarto momento en que manifiesta su amor, la resurrección. Las apariciones del resucitado, su gloriosa ascensión al cielo. Es amor siempre. Es amor cuando nace. Es amor cuando muere. Es amor cuando resucita. Y es amor cuando nos enseña incluso aquellas cosas que no queremos escuchar. Porque van en contra de lo que nos apetece. Dios es amor siempre. Pero, como sus enseñanzas son molestas, muchos hombres, a lo largo del tiempo, pero sobre todo en las últimas décadas, quizá incluso en el último siglo, han intentado, usando un concepto que se usa en periodismo, matar al mensajero. Lo que enseña Jesús me molesta. Entonces tengo que matar a Jesús. No solo matarle en la cruz que resucitó. Matarle como personaje histórico, inventando leyendas. Matarle diciendo que no es Dios. Y por lo tanto que simplemente un hombre cuyas enseñanzas son preceptos humanos que se pueden cambiar sin ningún problema. O matarle diciendo que el Señor estaba influido por su época, por su cultura, y que por lo tanto tenemos que adaptar continuamente sus enseñanzas a la nueva cultura. Y que tenemos que escuchar, como dicen los herejes actuales, tenemos que escuchar la voz de Dios a través de la voz de la opinión pública. Porque Dios no solamente habló, dicen por los antiguos profetas, Dios también habla por lo que dice la gente. En esa situación estamos. Quiero leerles ahora un fragmento de una carta que he recibido esta semana, no voy a decir ni el país ni el nombre de la persona. Es un país de América, América del Sur. Dice Hace más de un año he participado de una clase de teología dogmática, teología de la gracia, caminar delante de Dios. Pensando que con ella profundizaría mi conocimiento y afianzaría mi fe. Para mi sorpresa, me encontré con una enseñanza doctrinal llamativa, extraña, seductora y contraria a la fe católica. El sacerdote que la presentó se jactaba de que con esta doctrina la iglesia pierde poder, al mismo tiempo que decía que es el nuevo pensamiento que la llevará a un cambio profundo con una mirada moderna. He aquí los puntos expuestos en esas clases. Negación de la existencia del pecado original, del mal y del demonio. Negación de la acción redentora de Cristo en la cruz. Negación de la gracia actuante en cada sacramento. Negación de la existencia del infierno. He aquí en resumen lo expuesto. El pecado no es pecado, sino un simple error en el aprendizaje de este caminar delante de Dios. Cristo no murió por nuestros pecados, sino que su encarnación vino a enseñarnos a vivir libremente. Y lo que lo mató fue su rebeldía al no vivir bajo la ley judía. El sacramento del bautismo no nos hace hijos de Dios, sino que celebramos lo que ya somos anteriormente. El sacramento de la Eucaristía es una comida fraterna, en la que solo conmemoramos la Pascua, de modo que no se necesita examen de conciencia, arrepentimiento, confesión, ni necesidad de purificación. Al no haber pecado, no es necesario. En esta nueva doctrina se pone el acento solo en la existencia de la gracia primaria antes del pecado original como única gracia. Esto se está enseñando en un centro de teología. El que escribe es un laico. ¿Cuántos laicos están bebiendo este veneno? No solo en este centro. Allí han estudiado, habla de que es un sacerdote el que da estas enseñanzas, han estudiado seguros sacerdotes que en sus homilías, quizás no de una forma tan llamativa, lo exponen y envenenan. Se podrá decir, seguramente con razón, que esto es excepcional. Puede ser, pero no es raro. Es excepcional, pero a la vez no es una cosa que existe uno entre mil millones. Y no solo a que se destile de esta manera tan sintética la herejía, sino a que, de otra forma más camuflada, se vierte en cientos, en miles de homilías. ¿Por qué hablo de esto en el día del bautismo del Señor? El Papa Benedicto XVI decía que lo que antes sabían los niños, hoy no lo saben los ancianos. Y en aquella famosa carta que envió a todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo reunidos en Roma para afrontar el tema de los abusos a menores en el clero, el Papa, ya entonces Papa Emérito, dijo que los obispos tenían la obligación, no solo de cuidar el cuerpo de los niños que eran confiados a ellos, por ejemplo, en las catequesis o en los colegios, sino que también tenía la obligación de cuidar el alma de esos niños y de los adultos. Porque los adultos, decía el Papa Benedicto, son menores, no de edad física, pero sí de edad doctrinal, no tienen formación. Y se beben las herejías que tantos sacerdotes ofrecen como doctrina verdadera a los fieles en sus homilías o en las catequesis o en las clases de religión. Ahora bien, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué? En lugar de quejarnos, en lugar de lamentar, en lugar de solo criticar, ¿por qué lo intentamos formarnos? Si no quieres formarte, no te quejes, porque la culpa no es solo del sacerdote que te enseña mal, del catequista que enseña mal a tus hijos, de aquel que les envenena y después llegan y te dicen a casa que el cura en la parroquia o el catequista ha dicho que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es ningún pecado, la culpa es de ellos, pero también es tuya. Hace años, no muchos años, los laicos estaban indefensos ante estas herejías. Hoy hay instrumentos de formación y si no los recibes es porque no quieres recibirlos. Así que no te quejes, si después vienen y te cuentan una herejía y te escandalizas, ¿qué estás haciendo tú? ¿De qué sirve que denuncies? Está bien, hay que hacerlo. Eso le he dicho yo a esta persona. Pero ¿de qué sirve que denuncies si quizá incluso en el sistema en que estamos ya la denuncia va al cesto de los papeles? ¿De qué sirve que denuncies si tú no te estás formando? Ni siquiera te vas a dar cuenta que tienes que denunciar y dirás, ¡ah, esto es así! No existen pecados, no existe el demonio, no existe el mal. Jesucristo ha venido a darse un paseo. La Eucaristía es una comida fraterna, puede comulgar todo el mundo, no hay nada de que arrepentirse porque el pecado no es más que un error de aprendizaje. Y esto te lo bebes, lo asimilas y te comportas, por supuesto, de esta manera. Pero la verdad existe y llegará el momento en que el Señor te dirá a ver qué has hecho con tu vida. Y quizá tú puedas decir, ¡me enseñaron mal! Y quizá el Señor te diga, ¡es verdad! Hay aquellos falsos y malos pastores, pero también es culpa tuya. Porque tú pudiste aprender y no quisiste aprender por pereza, por comodidad, porque estás muy ocupado. ¿De qué te quejas? Y luego, ¿qué fe has transmitido a tus hijos? ¿Una fe muerta? ¿Te extrañas de que ellos ya no practiquen, vivan alejados de la fe, incluso cayendo en pecados terribles? ¿De quién es la culpa? Sí, de la sociedad, de las circunstancias, de los amigos que conocieron la universidad, ¿y tú ya? ¿Y tú ya? ¿Cómo era tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu formación? Cuando la situación es grave, todos tenemos que hacer nuestra parte para solucionarla. vuelvo a decir, y cansado estoy de decirlo, pero es mi deber decirlo, tenemos los franciscanos de María doce cursos de formación en este momento para adultos, cinco cursos de formación para niños, cinco cursos de formación para adolescentes. Dentro de los doce cursos de formación para adultos hay cinco años de Biblia, cuatro años sobre el catecismo, un año de apologética, estamos empezando la historia de la iglesia y es gratis, es gratis, totalmente gratis, nunca cobramos. ¿Qué necesitas? Necesitas simplemente conectarte una hora a la semana, el día y la hora que tú quieras para poder participar en las escuelas de agradecimiento y para poder recibir en tu casa cada semana formación católica fiel. Pero no, 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 no. Tú solo estás para quejarte y para maldecir y para protestar porque tú eres tan importante y estás tan ocupado que no tienes una hora a la semana para formarte. Tú eres Dios, prácticamente, eres más que un ministro, no tienes una hora a la semana para formarte. Pero eso sí, te vas a quejar luego de que tus hijos no tienen fe. ¿De quién es la culpa? Sí, del cura, ciertamente, que ha envenenado, por supuesto, pero también de aquel que no quiere formarse. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es la fiesta del bautismo del Señor. Hoy empieza su vida pública, hoy empieza su enseñanza y esa enseñanza es amor. Pero, ¿cómo va a llegar a nosotros el amor de su enseñanza si no tenemos quien nos la enseñe y si no queremos recibirla de quién es la culpa? Vuelvo a repetir, las escuelas de agradecimiento estamos ya en 65 países. Están en francés, están en inglés, están, por supuesto, en español, están en portugués y hay ya unos cuantos incluso en alemán. Las escuelas de agradecimiento están a disposición de todos. Basta con escribir qué día, qué hora puedes, qué día y qué hora es para ti tan, tan, tan requete, tan importantísimo que es que no tienes una hora a la semana porque tú eres Dios de lo importante que estás. Bueno, pues incluso para ti están a tu disposición pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que, si no ves y por culpa tuya tus hijos tampoco ven, la culpa será del cura que os ha enseñado mal y tuya porque no has querido aprender. El Señor es amor, de verdad, es amor. Ha venido a enseñarnos por amor y con amor. Pero si no queremos aprender la culpa cuando llegue la hora del juicio y vayamos al infierno, no será ni del Señor, ni siquiera será de todos aquellos que nos han enseñado mal. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!